Ah, el torneo par de 3 minutos son las 9.25 y ya estamos en topocho. Si, hay veces que... Si, esto apenas, a muchas veces las horas que no estamos en... ¿Y en topocho estamos en topocho? Ya estamos en topocho, estamos como en... ¿Topocho 16? No, hay veces que estamos en topocho, en el torneo de grandes como de 47 personas. Oye, un momento, ¿tú no ibas a venir con limón? No, es Kobe. Kobe? Kobe. Ah, ok. Y ahorita, ¿cómo va el torneo? Cierre, cierre. Ándy, ¿se va indignado? No, llavamme un promise. Vju, te ll Que te invitan los burritos, porque no nobles. No quieren invitar los burritos. Invitan los burritos. A los tacos, vamos. El Beth con su Lucario. Le ganó, horrible. No sé, ¿esto es Amis? Que creo que... ¿Es Correns? ¿Es Correns, Correns? ¿Ya te vas? Cuídate, padre. No sé. No sé, no lo he actualizado. Contra... F***, no carguen la internet. Dejar mis caras. Contra, ¿quién le toca a Quintero? Ahí, ahí. No sé. 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 Bien. Porque a veces acabamos como hasta las 12. En fin. Vamos al primer match de Leilo versus el Lucario de Belga. Es Arter Birklin. Es Shiglin. Es Shiglin. Es Shiglin. Pero es Lucario. Así que no cuenta. No importa, siempre es Shiglin. Aunque no esté Lucario. Es Shiglin. Es Shiglin. No. 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 Es que Lucario no se puede tomar así como que a favor. No. Porque puede salir cosas Jan como un Backer en... ¿Puedo matar su... de por sí? ¿Su ser-op son... difíciles? ¿Si le entran muy bien a Lucario? Sí, pero igual. Si es que no es su ser-op, ya no puedes matar. Pues pasan cosas como lo que iba a pasar ahorita. Pues, a ver, yo lo veo... No sé. No, es que pues tienes que ser muy paciente contra un Lucario Tengauru, ¿no? Porque puede hacerte unos combos muy horribles. Uy, casi lo cacha, quedó super punishable y casi se va con el outsmash, pero... El peso de Lucario se me hace muy raro. Porque es como medium, pero pues sale un poco... Pero es que como... ¿Es heavy flotty? Corazón sale, es como medio raro. Porque a Lucario yo lo mato con un ding-dong game. 78, ¿no? Sí. Pero vemos ahorita... 121, 83, ¿esto está a favor de Lucario? Sí. ¿Ahorita está el macho a favor de Lucario? Bueno, ahorita Lucario tiene una ventaja. ¿Por qué? Es el aura. Claro, tiene el cero para poder matar. Es mejor super paciente, si tiene que lanzar por rayitos. O sea, de por sí es difícil matar con pica. O sea, y ahora imagínate un Lucario. Si los Lucarios... Sí, se murió. El backer. O sea, de por sí un pica. Le cuesta demasiado trabajo matar un personaje normal. Por decirlo así relativamente. Porque pues no tiene golpes demasiado fuertes. Ni pues aéreos que maten. Uh, el Thunder se va. Sí, lo cachó muy bien. Y pues de las únicas opciones que tiene para matar es tanto el Thunder. Como el S-Mash y el... ¿Yo? ¿O tú? Bueno, yo... ¿No quieren? Bueno. ¿Quita los perritos? ¿Taco? Bueno, regresando al macho. ¿Esto está...? Tiene ahorita demasiadas ventajas a Lalo. Porque aunque el Lucario no tenga aura. Pues igual mata como todo personaje. No, es que está bien. Demasiadas... ¿Por qué no tiene ventajas a Lalo? Dije desventaja. Da igual. No, no da igual. Es diferente. No, pues ya tiene demasiado porcentaje como para que le entre ese 50-50. Eso ya no... Yo nunca he visto que entre ya con ese porcentaje. Lalo esperándolo muy bien. ¿Tiene salvo todavía? Y el Aura Spear. Ahorita realmente un Backer en el Aura Spear. Pues que el Aura Spear te con... Uy, se lo va a llevar. Se lo llevó el Aura Spear. Es que pues... Una vez en un porcentaje de... Es que tiene el Aura Spear. Es que cuando te pega el Aura Spear. Puedes conectar demasiadas cosas. Sí. Un Downer. Un Side Big. O pues incluso el Outmash. El Side Big mata muy temprano. Opcionalmente temprano. Sí, pues he visto como su... Lalo me mató. Con Downer... No, Lalo hizo mis input de... Neutral Beam. En Chill. Evi nomás lo agarró y lo mató en 20. Evi nomás lo agarró. Se va a jugar. Un zoolibre. Bueno, vamos a sacar! 3... 2... 1... El de Medgan. Mejor D. O maharrón. ¿Cuál era es Harris? Es Harris Es Harris porque si le gana Con sus rather leftmash pero... Me sale Vamos a decir que la... Elgar es de la... De la escuela de Harris Bien, ¿no vamos a hacer? ¿Esto es un buen municipio? ¿Esto es un buen municipio? Ahí Lalo tuvo que haber hecho John Thunder Para poder desaparecer Pero ¿sabes que no iba a llegar? No, yo creo que así alcanzaba a librarla a Edgar Neutral Lair, que es muy raro que un diri haga Neutral Lair Siempre son puros nerds, backers No, yo he visto a lo mejor que tienen necesidad nerd para... ¿Para qué? Bueno, es que si cubre mucho pero... Muy rara vez... O sea, hay veces que... Ver... O sea, cubre muy bien Pero es como para... Yo... Pues bueno... Yo sí veo que lo usan pero están como en plataforma O sea... Están arriba de una plataforma O sea, el enemigo Están chedritas, asas Neutral y fast poleas No, yo no... A él no le sale la técnica de Harris No, pero fue un... Fue un... Dauntil Es que yo... Yo creo que el Dauntil lo sacó Sí, Dauntil lo hubieran hecho Dauntil Nomás era Banana y Asmash para que se fuera Outmash Porque... Porque... Creo que el mejor para conectar con Dauntil sin duda es el Dauntil a Outmash O sea... Pero no matan nada Claro que... Pero siento que... Cuando está en training, lo matan por uno Sí... ¿Por qué vez te lo saca? ¡HUHA! 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 Lo peor es todo que mató O sea... Yo nunca había visto que un HUHA ya matan desde él Eso... Mata con un... Eso mata con un... ¿Cómo se llama? ¿Con un qué? Un PUC-SIMA Un PUC-SIMA Un PUC-SIMA Que pega en una parte de un PUC-SIMA Para mandarlos en otro ángulo A lo que normalmente pegarían Más El stock Vamos a ver si Lalo puede emparejar el score Y esto que sea un 1-1 Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Lalo empezando con sus combos Siento que Lalo es parte de todo Porque Edgar está fondo super defensivo Y no lo dejan No lo dejan que Pues si Uy intentaba leer el roll O sea si lo tuvo Pero Pikachu no gira mucho Está muy roto Porque Es que puede tener el plátano en la mano Y rolear Y queda atrás de ti super safe Porque o te agarra O banana O cualquier cosa O cualquier cosa Uy ahí está O sea El Lujaya Albureándome No pasa nada Iván 2-0 A favor Consecundario Dino No lo pongan las pibes Ah no espera No Kuchin Esperate no Kuchin Grislin la cagas De Q Hágase de aquí ¿Qué dice? Pero yo les abrí Pero yo les abrí ¿Eso tiene que ver? Si yo no hubiera abierto No hubiera estado por aquí Yo no iba a estar aquí Yo de todos modos Yo llegué por pura carrera Entonces al dique No 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 Tercer juego No sé Siento que es un van Es que llevar a A Didi Es que Te da espacio para cambiar Demasiado Y con los ¿Lo guimpeó? Sí En 0 0 to death Vamos a ver Clip please Si alguien clipió Por favor Mándelo Sí Ahí se llama El vato Bueno Lalo tiene una ventaja Demasiado grande Vamos a ver si la aprovecha ¿Y de qué manera? Tiene que jugar camping Siento que tiene que jugar camping Sí Pero Lalo nunca va a jugar camping No creo que sea el estilo de Lalo La verdad La vez que lo fui jugar camping Fue una vez que le dije Bueno, tengo un turno online Y yo estaba Ajá Le dijo Bueno, no vamos a jugar Pero se cae el aquí Porque no tiene internet Yo lo estaba escuchando Uy Lo estaba haciendo Lo estaba haciendo Yo le dije Lo más ganas a Thunder, John Tú te lo acercas a lo mejor Si estaba jugando Es la única vez Que lo hice jugar camping Y fallando el gran Vamos a ver si la lo encontró Igual plátano ahí Lo caché sin problemas Lalo tiene que ser demasiado paciente ahorita O sea, ya lo tiene un porcentaje demasiado alto Tiene cualquier posibilidad para llegar a matarlo Y Edgar no tiene que desesperarse tampoco No, Edgar tiene que jugar paciente porque Obviamente O sea, de por si es camping Tiene O sea, Edgar con Team incluso Tiene muchos Uy, ese mis input Ese era un raro Raro, raro down 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 Oder reverse Down O reverse down No estoy seguro Pero fue una de sus dos Mis input De haber entrado Es de la muerte Y lo mató ¿Tustook? Al parecer la la lada está adaptando Vamos, si Leilo Hace come back Reverse 3-0 No sé, siento que es raro ver a ver a no sacar a Shack ¿Puedo sacar a Fox? Este macho, bueno, a Lalo le gusta porque puede limpiar muy fácil, pero se muere muy rápido O sea, sí, creo que lo puede matar como de un backer en 70 O sea, se recupera up till backer y creo que se muere como en 70 al pica Pero la cuestión es, puede llevarse a Fox como haciendo jab en el edge porque le pega el loot Y se lo paga y va a tener que hacer a Pi, entonces ahí baja y ahí está donde no No, es que me encantaba hacer el fusil combo, pero pues no creo que a Pi calente sinceramente Pues que fue, o sea, lanzó con el fern, no sé si fue a M5 que no se alcanzó a botar, ah, volteé para tirar el backer, ahí está Y buscar los machi, casi se va, cualquier cosita ya se va a punta Uy, sí, tiene demasiado, demasiado cuidadoso para evitar cualquier aérea, bueno, backer o upper Esto es lo que quiere hacer Lalo, quiere mantener el edge, al menos no lo va a encontrar Quiere limpiarlo, uy, algo intentó, pero pues fue un smash demasiado random ahí en el edge Yo lo que podría hacer, este, Edgar cuando Lalo hace, es el shindex, para manejar el... Ah, he visto que Larry lo hace mucho Yo se lo he hecho a Lalo, con M5 Y... Con el stay back Uhhh, le leyó el... 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 Ajá O sea, si hubiera hecho, creo que no va al get up, igual le pegaba, pero pues ahí lo agarró de filito Lo agarró porque inventó, saltó, no dropeó bien, o almojó lo agarró Lalo, con opción medio rara, pero funcionó Uy Lo agarró Y leyendo el... Illusion, pero no lo agarró O sea... A mí me pasa cosas que... Leo viene el Illusion, castigo bien, pero pues no pega, se planquea Sí, ya sé, sí, sí, me ha pasado también mucho que... Ve en el Illusion, y yo le pego un backer al Illusion y... Sí Tiene como que demasiada prioridad, ¿no? El Illusion No tengo... No tengo... No tengo... Pero... Vemos... Vemos... Ventaja... Relativa... Considerable O sea, puede... Llevarlo... Y formar... A Sheik Pero no sé... Vamos a ver... Puede llevarse este... Ser... Porque tan... Uy... Intento leer... Tan leíble... Tan leíble... Tan leíble... Y como vemos de un... De dos combos... Eh... Igualo es... Intentado a matarlo con el... Uy... No... 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 No se arriesgo... No se arriesgo... No... ¡Que el golón jove se lo va a llevar! Ahhhh... Ym2... El opet... No... Es que... Pero si no vio... El combo a pika le subio... Le subio como 40% de un combo... Bueno... Y pues... Ese más lo que cité... Ese más opción no ésemecito ¡Survile!